Somos Hugo y Nuria y hace un año que empezamos a viajar en una camper que nosotros mismos hemos construido. Desde entonces estamos haciendo una ruta que ya nos ha llevado a conocer todo Portugal y gran parte de Francia. En el capítulo de hoy visitamos Normandía, una región en la que sucedió algo tan importante que cambió el transcurso de la historia del mundo hasta los días de hoy. Bienvenidos a la ruta L'Alaband. Pues chicos, hoy abrimos el vídeo desde un sitio muy especial, que bueno, lo veis así y puede parecer que estamos en una playa cualquiera, pero estamos en la playa del desembarco de Normandía. Y es que no podemos negar que las cosas se ven con otros ojos cuando conocemos su historia. ¿Sabías que esta playa ha cambiado la vida de todos los que vivimos en Europa? En la época en la que la Alemania nazi había conquistado la mayoría del territorio europeo, ya era casi imposible salvarnos a nosotros mismos. Americanos, canadienses y británicos usaron esta playa como puerta de entrada a Europa para poder acabar con el nazismo. Para ello, llevaron a cabo el mayor despliegue militar de todos los tiempos, que llegaba desde el aire y desde el mar, en el famoso momento que todos conocemos como el día D, el día del desembarco de Normandía. Y aunque su preparación y su ejército eran superiores, la mayoría de las estrategias que habían preparado salieron mal. Muchos de los soldados ni siquiera han pasado del mar, han bajado de los barcos. Como tenían tanto peso encima del vestimiento y de todo lo que traían de los soldados, muchos se han muerto ya directamente en el mar. Y esas otras, que eran todos de los niños, todos eran así, gente joven, claro, son unos peones, eso es lo que iban primero. Básicamente, esta escultura significa la bravura de todos los soldados. Y está muy bien, que hay un puesto largo, que realmente ha sido increíble lo que ha hecho esta gente. La ubicación de los alemanes que custodiaban la playa desde los bunkers y la eficacia de sus ametralladoras provocaron una masacre en estas playas que se convirtieron en una trampa mortal para los aliados. Como esto, vamos a encontrar un montón más largo de toda la playa y este es uno de los vestigios que vamos a encontrar aquí del momento ese. Aunque como todos sabemos, no se rindieron ante la adversidad y con mucha valentía y perseverancia consiguieron una victoria que fue el punto de inflexión que provocaría el final de la Segunda Guerra Mundial, cambiando la historia de Europa hasta los días de hoy. Y básicamente es una playa enorme de 6 kilómetros que después de ver unos cuantos documentales, está muy bien venir aquí a ver los vestigios, intentar comprender qué es lo que pasó, la historia. Es brotar de todo lo que hemos visto, de toda la sangre, de todo lo que se ha vivido, pues aquí no se ve nada, se ve belleza, grandeza, naturalidad y es increíble que haya pasado algo aquí, así tan fuerte. Aquí sí que he sentido algo diferente que en los otros sitios. No hay personas prácticamente, no hay casi comercios aquí cerca de la playa, hay cuatro casas de estas típicas casas de playa. Se respira así como un ambiente muy desolador. Igual que en otros sitios, los pueblos se reconstruyen y la vida sigue, pues aquí me da la sensación como que no te dejan pensar un poco en otra cosa, porque todo está lleno de recordatorios, de banderas. Se siente como en la playa cementerio. Sí, sí, sí. Yo me haría la muerta, sería una del suelo. Sería directamente. Por suerte, a día de hoy respiramos tranquilidad en esta playa. Y es que solo han pasado 75 años desde el final de esta guerra. Por eso, es interesante no olvidar estos tiempos que no queremos que se vuelvan a repetir. Y para acercarnos un poquito más a esta realidad, visitamos los búnkers alemanes que se encuentran ocultos en las montañas de los alrededores y que son conocidos como el Muro Atlántico. Mira todo lo que he capturado. Aquí, un spita alemán. Estaba ahí adentro, no lo has visto. Está limpio. Está brutal. Mira. Normalmente estos sitios están llenos de cosas malas, cosas como sucias y tal. Y mira, todo está limpio. Sí. Mira, mira. Estaba yo mirando aquí la pared porque digo, ¿será que estos agujeros son balas o qué es esto? Y hecho así con el teléfono y mirando así al fondo del agujero, tiene ahí un mini murciélago que está ahí vivo. Parece así la mini cuando está encima de la cama, pero es una pasada, muy peludito. Mira. Mira. Esto debe ser para comunicar cosas. Mira. Mira, mira. Tal cual, es que la visión que uno tiene aquí es más o menos eso. Esto es muy pequeñito. Aquí es muy bajito. Y vaya, estarse aquí horas y horas. Debería ser. Buah, cosas muy bien. Pues justo este es un puente que es muy importante, se lo han construido los ingleses. ¿Y esto por qué? Porque cuando hay una guerra, lo principal es cortar todos los tipos de comunicaciones para que la gente no se pueda desplazar, tanto los tanques, tanto de todo. Y este es un puente que se construye y se mueve tan fácilmente que básicamente es uno de los importantes que se utilizaron en la Segunda Guerra y al día de hoy también es bastante importante. Es una cosa tan sencilla que se despliega y se lo llevan para otro lado. Y justo como este puente, pues ese pasaje es muy largo, pues se une unos cuantos en un sitio y básicamente pues ya tiene comunicación y pueden llegar a los sitios y desbancar a la gente que está allá. Es una pieza muy importante. Y justo aquí arriba pues tenemos uno de los tanques americanos que está muy guay. En Netflix tiene una película que se llama El tanque o una cosa así que es de Brad Pitt que básicamente la película retrata cómo es la vida de gente que ha combatido dentro de un tanque y está muy guay. Los recomendamos un montón, se ve muy bien, se ve la bravura y es brutal. Tiene que dar mucho miedo esto, ver funcionar esto. Hombre, es mejor así en la Playstation. No te voy a decir que no. A veces es mejor incluso estar en contacto, tener el conocimiento de estas cosas y realmente enterarse de cómo es porque la vida nunca se sabe, ¿sabes? Entonces es como ser humanitas. Está bien cocer, está bien cocinar y está bien también pelear y todo. Uno tiene que estar preparado para toda esta vida. Aunque fuera todo muy bonito, la vida no son rosas. Son rosas con espinos. Y aquí vamos nosotros. Cha, 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 cha. Joder, parece que no. Mira, ahora, joder, mi tamaño no está mal. ¿Sí o no? Sí. Ya me cobré alguna cosita. Hombre, mejor esto que nada y más en una playa que es todo plano y estás ahí a la intemperie, ¿eh? Ahora estamos yendo al cementerio americano. Parece una obra de arte esto. Está muy bien, está bonito y el sitio que hemos elegido aquí, justo aquí al lado, al fin en Arcava y ellos han hecho una travesía muy larga y se han acabado aquí sus vidas. Es una lástima estar aquí y comprender eso y realmente saber que actualmente hay guerras y que realmente nos vamos a acabar para estar aquí como esto. La verdad es que el jardín y el homenaje es guapísimo. Está bien, pero si se pudiera evitar esta belleza, pues mucho mejor. Después de la guerra, se construyó sobre la playa de Omaha el primer cementerio americano en territorio europeo. Francia le concedió este espacio a Estados Unidos a perpetuidad, ya que contiene los restos de cerca de 10.000 militares estadounidenses, cuyas tumbas están colocadas hacia el oeste, mirando a Estados Unidos. La bandera americana ondeará para siempre en este territorio. Bueno, una vez visto ya el cementerio de los americanos, pues solamente nos resta ver el cementerio aquí de los alemanes. Es un poquito lo contrario a lo que hemos visto en el otro lado, porque aquí todas las cruces son como de piedra, son negras. Muchas de los ataúdes están como encastados así en el suelo y el otro era en un sitio como mucho más bonito, así con vistas al mar y este sitio pues está más así retiradito. Vamos a ver ahí arriba, mira, justo ahí arriba se puede subir y tendremos una visión panorámica de todo el cementerio. Una cosa es cierta, es pequeñísimo comparado con el otro. Sí, es verdad. Bueno, parece que no hay tantas lápidas como en el cementerio americano, pero yo creo que es por la forma que tienen, porque si te fijas en el suelo está lleno. El cementerio alemán de la Camp tiene enterrados cerca de 20.000 soldados alemanes caídos en combate por toda Normandía y en el túmulo central que sobresale reposan los restos de unos 200 soldados anónimos. La presencia de árboles por todo el cementerio responde a una tradición nórdica que dice que los difuntos reposan a la sombra de los árboles. Hasta aquí llega nuestro paso por esta zona emblemática de la Segunda Guerra Mundial y en el próximo capítulo visitaremos Etretat, un lugar donde la belleza habla por sí sola. Suscríbete y no te pierdas La Ruta a la Labán.